Dark Moon regresa a Star Wars. La página de IREC ha publicado la noticia en forma exclusiva. Según el artículo indica que Dark Moon volvería al universo de Star Wars su regreso serían interacciones en varias series de Disney Plus relacionadas al mundo de Star Wars. No confirmaron en que series específicas estaría el personaje pero sugirieron que podría ser en Obi-Wan. O en la serie de Cassian Andor. Pero también confirmó que Lucasfilm estaría interesado crear una serie de Kira personaje interpretado por la actriz Emilia Clarke en la película de Han Solo. Esto sería interesante ya que es posible que veamos la historia de la organización criminal dirigida por Dark Moon. Como ya vimos en la película Solo. Tal vez esta noticia si puede ser real ya que hace algunos días se confirmó que Lucasfilm no haría aún segunda película de Han Solo. Así que tendremos que prepararnos a ver un universo expandido de Star Wars. ¿Y tu que opinas? Hola si te gusta este canal puedes donar lo que tu puedas con el código QR que aparece en el vídeo. Gracias.